hola a todos bienvenidos a otro capítulo de 5 viray chile recuerda que hoy en día ya nos llamamos 5 viray chile para que nos puedan buscar nos puedan encontrar y puedan ver la lista de vídeos que está disponible estoy acompañado de la actuación de jopec aquí andamos y con gaborraj acá andamos el rajador de la parándola y ya el miembro habitual de 5 viray chile ya están varios programas con nosotros destruyendo y aportando en los temas que hemos hablado bueno de hecho el tema de hoy que está relacionado con farándula pero está relacionado con conquistas relacionados como lo podríamos denominar gaborraj el título del tema pues serán ellos como llegaron y que crezca hacen ahí exacto cómo llegaron y que crezca hacen ahí son distintos rostros y uno se cuestiona y porque están ahí porque están ahí por calidad de profesional o falta de parte de profesionalidad había una lista si queríamos compartir una lista yo quería partir me voy a dar el lujo de partir con el uno de los personajes que más aborrezco televisivamente hablando que es maría luisa bodoy de hecho de hecho que no sé cómo llegó ahí y no sé cómo llegó a dónde está ahora hoy sí ajá no y la tipa es cero glamour cero cero todo yo creo disculpa alguien dijo por ahí cecilia boloco prostituyó el escenario de la quinta de la cara chon 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 y todos dicen pero porque porque esta hueona fue ella la que se destapó con darle gaviota al algún que andaba vendiendo la hoja algún que entrara y le da gaviota yo recuerdo perfectamente eso y porque esa fue la época del 13 claro 13 lo tuvo con villega parece no 13 no no en el 13 13 cuando el matehuea antes del enrique iglesia tiró la torcha y le llegó una señora en la cara sí 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 fue 13 sí 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 ella fue la que prostituyó bueno no son palabras mías son palabras de la prensa en realidad y hoy en día yo comparto la mente porque hoy en día cualquiera te anima el festival de viña el festival de viña era un mensaje importante a nivel mundial todo hoy en día y esta tipa que tiene cero glamour cero empatía cero simpatía no es agradable no nada está animando como llegó ahí nadie te voy a contar un poco un poco del currículum de ella ella partió como periodista de mega se estuvo en el noticiero matutino también de la red y finalmente después se fue al estuvo como panelista del pollo conserva hay un cociente año 2008 año 2008 ya después por el 2009 se va a chile edición a gente como tú que estuvo con leo caprile y julian estreme y después finalmente se fue a animar el festival del guasol mue ya después por el año 2012 coliseo romano y estuvo también en jugados ya que fue otro programa que también murió pero dátelon dátelon de los programuchos que estáis nombrando en matas programas después ya por el año 2012 llega a coliseo romano y disculpa disculpa llega coliseo romano claro en jugados y después se va al buenos días sí al buenos días a todos con el trío de conductoras que fue karen javier acontador y y maria risa bode que no resultó evidentemente no resultó así que después de eso se fue ya al a un franjeado expertino que se llamaba por ti que estuvo cristian sánchez el cual fue que no resultó tampoco resultó y después de eso cuando renunció que era contador ella volvió al muy buenos días ya de tvn y ahora hoy en día está con animando el festival de viña o sea fíjate el currículo que construye para llegar a un festival de viña o sea unos cinco o seis programas que no sirven o sea y que saben de cómo cómo construir el camino bueno según las malas lenguas ella supuestamente muy amiga de josé mire villuela y eso también habría ayudado a armar este camino que se construyó recordemos también que bueno ella no se ha cruzado mucho con josé miguel viñuela en algunos programas y no me equivoco con coliseo romano trabajó junto con él pero sí ella llegó a tvn si es que no me equivoco cuando josé miguel viñuela era el mega rostro de tvn que eso era un mega rostro pero no sepa el busán para muchas cosas y como que no había otro animador en tvn y josé miguel viñuela hay que ser un programa de conversación josé miguel viñuela yo creo que hay muy pocos que son buenos y por eso los que son buenos hacen todo y sí porque aparte de que tenéis con qué con quién con quién peleaba con quién competía la verdad sé que yo siempre que veía una 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 entrevista que a mirohaga junto con cárcamo yo soy lo bueno para las cisionomías de la cara yo le di a una envidia al cárcamo siempre le di como una más más adelante vamos a ver otro programa el tema de los prisioneros cuando se se unieron esto yo jorge gonzález siempre le vi que hacía gestos a la de nata vía por narea pero eso lo dejamos pero siempre visto con cárcamo yo soy bueno para notar la gente pero yo siempre le di como un gesto raro así como que como que él trataba de ponerse a la altura pero no le resultaba y como que se enojaba el tipo era extraño el cárcamo extraño pero como te digo lo que dijiste quién está a la altura si de hecho de hecho yo yo no sé si habrá estos esto sirve tú tuviste tele joven esto sirve para entrar a la tele a la tele porque ella es hija de la ex diputada carmen ibáñez y al mismo tiempo de hija del ex diputado domingo godoy más que son militantes rn para los que no saben de un partido político que en chile y claro y además es hermana del ex diputado joaquín yo hay un tipo que detesto junto con pero es este buen nunca me acuerdo nombración de estos franzas yo recuerdo que una vez este tipo agarró un programa en tvn no sé si empezó en tv pero el tipo empezó en un canal grande pero él empezó en vía x el empezó en vía x ahí se hizo famoso y de ahí no no pero el salto fue muy rápido sí a eso para hacer y un día y este hueón quién es de dónde salió tenía un currículum rápido de franzas no 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 me interesa no me interesa lo voy a dejar tirado entonces pero es que mira esto es más importante lo mismo el currículum del guancio pone un idiota igual entonces el tipo en mata programas y lo han dejado en ridículo como 10 veces incluyendo que no sea de derecha izquierda centro de lo mismo se ha tomado con el cas en el caso se pueden tener en el programa con casa sí pero el programa es actual ahora pero lo dejó tirado claro el puente chito irán lo dejó tirado el buen querido el buen siempre sale para atrás nunca va adelante trata que trata de hacerse como el periodista choro pero termina luego como gatito ha regañado bueno un día está en un programa no recuerdo yo nunca recuerdo los programas no recuerdo las estupideces no está en un programa estaba invitada estaba él y estaba la la diana coloco y de repente el animador que si mal no recuerde parece que era fin de camión les pregunta y ustedes se conocen y la diana coloco dice sí sí el cómo se llama el guancio iba a jugar a mi casa cuando nosotros éramos chicas ahí está la guancio también pero bueno y ahí está este hueón está apitutado entonces no sé de quién es hijo de quién es familiar para que de hecho eso te iba a contar porque dame el currículo es que es súper interesante porque él hizo carrera primero en el vía x por el 2005 espérame espérame de guinea derecha el más popular que lo lanzó la fama cadena nacional cadena nacional ya después saltó alfombra roja como panelista después para ir por el 2008 grandes chilenos en boca de todos a z y ahí estuvo en tvn ya después sin maquillaje fruto prohibido un minuto para ganar gran avenida parís vieviña en tvn el locutorio luchadores menú y todo ese currículo que le permitió catacultarse a él llegar a mentiras verdaderas como no lo sé porque mentiras verdaderas venía marcando en ese año estamos hablando que fue el 2015 en ese año 2018 estaba reemplazando a jean philippe exactamente que jean philippe había dejado lo sorprendió a todos sí a todos a mí me sorprendió mucho bueno de hecho pensamos que eduardo fuente tomó mentiras verdaderas lo llevó al cielo si todos pensamos con que con que con y va a caer porque en ese tiempo de algo fuente ya lanzó el sin censura estaba todo vuelto loco llegó ya en philippe y le dio un vuelco hacia hacia las historias de allá del doctor file estamos hablando temas de como estas news que es el país de giles con papel a giles y llegó franzani a reemplazar a jean philippe y fue su muerte desde ella no apareció más bueno apareció el programa que dijiste pero era como un panelista de él llegó tú ahora que era un programa de para temas políticos pero pero eso es lo que yo no entiendo que a borrar como diablos construye con ese currículum de programas chachas para que te vas a estar con cuestiones a un programa mega programa como mentiras verdaderas es porque apuestan por él y es que eso hay que averiguar de dónde sale eso quien apuesta por él es el tema porque por ejemplo este como te decía franzani un tipo totalmente desconocido y que la de repente la diana voló poder rompe y raja diga aquí a jugar a mi casa cuando éramos chicas es obvio que ahí hay una palabra bien grandota que diga técnicamente es como el no sé por este buen del del izquierdo no tiene pantalla ya un buen pesado un buen desagradable como actor es un desastre pero porque el hecho de que hay un tipo amigo de la de la cecilia voló también está notado que el tipo lo invitan a los programas y no hablan no le hablan de él le preguntan cuál de la cecilia voló y empiezan a preguntarle cuál es de ella porque el loco no tiene pantalla él para mí no tiene carisma televisión y yo le he visto unas películas él es viral en todas las películas es viral siempre hace como el mismo papel es el único papel que le resultó claro pero te digo usted franzani un tipo debe ser muy 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 amigo de los papás del porque tiene que ser muy amigo de alguien para que esté pero por mérito propio bueno de hecho me confundí pensé que estaba delante de franzani y caché que estaba delante de felipe izquierdo no 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 me salí del tránsito es como felipe izquierdo ahí te caché con lo de boloco porque también le preguntan es por eso al franzani también de repente y así que cuando le dijeron dijo eso la diana boloco y alguna ah si quiere ahí amigo de la boloco de hecho se la tiró a boloco es como una vez cuando le tiró el invitaron a este tipo ¿cómo se llama? Álvaro Valero del reality sí de la fama una vez lo están encarando y resulta que había un güey que yo no sabía quién era ya y de repente le empieza a hacer como preguntas como queriéndolo dejar ridículo y de repente oye pero tú llegaste a la tera y sí dijo el güey yo llegué por mis méritos propios que no soy familiar de nadie no soy amigo de nadie no como vos que soy el hijo del pato al churro y por eso estáis acá el hijo del güey el pato al churro era un actor y ahí llegó el güey porque le estaba preguntando quiero un actor también era otro actor que lo estaba otro actor de Canal 13 que también entendía como el güey había llegado ahí porque era el hijo del pato al churro bueno si hablando de actores bueno la estamina que es protagonista de las últimas películas en Mega que es sobrina de película o telenovelas teleseries ya si es que ha participado en alguna película no lo sé pero no me sorprendería que es la sobrina de la Claudia de Girolamo ah ya 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 si la cacho sobrina Claudia de Girolamo oh no voy a acordar el nombre no te la digo al tiro te la digo al tiro la la sobrina no sé si me si cacho ella salió en la esta teleserie que dejó la escoba que estaba con el cura ¿te acordás? si 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 perdona nuestros pecados o pon ahí protagonista de perdona nuestros pecados ahí te va a salir el tiro el nombre para salir el toque de la duda ahí está listo la Mariana de Girolamo ahí está Mariana de Girolamo se perdió no tenía idea que existía una iglesia más yo lo digo sinceramente no me acuerdo de la novela no si la cachai si ella ella es ¿cuánto se llama? ella tenía una morío con el cura de esa ¿tú no viste esa? ¿o no cachaste nada de esa? no tiro la movista la cachai o no no ¿no te suena? ahí con el pelo suelto no no ella ella ya pero claro bueno y los actores se da mucho también ¿cuánto? bueno había disculpa no voy a ir más arriba una vez Nicolas Cage ganó un Oscar por la película Adiós a Las Vegas donde él hacía de alcohólico ¿ya? y mucha gente criticaba eso decía oye pero tampoco un sobresaliente y el guón lo ganó solamente porque era sobrino creo que de de Coppola chico solamente por eso de sobrino de Coppola sí pero y yo veo la película la película no es buena no es mala está como así sí el tipo de alcohólico no más ¿cachai? pero tampoco se manda un papelón para un premio Oscar y claro después estoy leyendo mucho y claro decían no te voy a leer el Oscar porque era sobrino de Coppola Francis Ford Coppola sí sí es el o el papá no el tío el tío sí ya y claro la influencia de él hizo que el loco y hoy en día la influencia de él también hace que el tipo haga tantas películas porque recuerdo que también hubo una crítica que tenía que ver con DiCaprio con con Brad Pitt Tom Cruise y varios tipos decían que Nicolas Cage no era un gran actor para tener las películas que tenía ¿cachai? por ejemplo cuando hizo esta cuestión de los Bond de los Fantamas que le pusieron pelitos sí, sí si, los buenas pelados ¿cachai? y en las ventas y y y y varias películas más que bueno con Tra Cara por ejemplo con John Travolta con Air también con el aire ¿por qué le dieron el papel a él si tampoco de hecho en una va corriendo en cámara lenta el cassette fue súper claro sí, el cassette fue súper bueno de hecho va corriendo en cámara lenta y lo ponen con una una corrida con una cara así como como loco estáis corriendo estáis durmiendo estáis que ¿qué es lo que te pasa? tú lo veías el tipo no era un gran actor para que estén y tú decís ¡ay ya! pues tú vas a ser más Nicolás no, es por eso porque el loco era su amigo del loco y el tipo era un poderoso en la industria de Hollywood ¿cachai? bueno, tú sabes por qué Nicolás Cage se llama Nicolás Cage Nicolás Cagué no ¿por qué Nicolás Cage? no, no, no sé quién sabe está cerca está cerca porque el Nicolás Cage obviamente no quería que lo criticaran por su apellido porque también es Coppola claro entonces él dijo ya me voy a poner los nombres de mi porque eres muy fanático de los cómics ya, Nicolás Cage como dato curioso él tiene o tuvo dos action cómics número uno de 1938 ahora tú me preguntarás ¿qué espectacular tiene ese número? ¿qué espectacular tiene el action cómics número uno del año 1938? bueno fue la primera aparición de Superman no hay números actualmente bueno por los años ¿cachai? porque esos números se destruyeron para donarnos para la guerra mundial entonces es muy difícil conseguir esos números y el último el último action cómic que se subastó por eBay alcanzó los 3 millones y medio de dólares ¿cachai? entonces él tuvo dos tuvo que rematar uno porque quedó en la quiebra pero eso es bueno esa otra historia entonces se puso nombres de personajes de cómics Nicolás es de Nick Fury y Cage es de Luke Cage dos personajes de Marvel buena como dato freak así que eso pero vamos a probar y casi fue Superman le tengo otro ah pero vas a seguir con Nicolás porque tengo otro actor bueno creo que tengo entendido que Neo no iba para Neo tampoco perdón Can you read? no iba a ser Matrix Neo ah iba a ser con Neo no iba a ser otro ya ¿cachai? pero perdón sí sí no es que tengo otro otro actor que no sé cómo llegó ahí que es Jaden Smith oh me lo sacaste estaba pensando en él el hijo de Will Smith una basura en términos de talento no pero ahí no ahí tenemos sabemos por qué llegó muy evidente no pero por qué se mantiene ahí esa es mi duda ya sabemos cómo llegó pero por qué diablo se mantiene ahí porque el tipo no sé el tipo se ha tratado de actuar se mantiene en qué porque se mantiene en el medio no ya no ya no si el tipo está drogo drogo sí drogo está cagado de hecho el tipo Will Smith leía hace muy poco esto ah por eso sigue haciendo película con el papá para mantenerle el hijo sí claro el tipo siempre escondió al hijo de una homosexualidad ¿cachai? porque Will Smith no aceptaba que él fuera homosexual dice que él lo está escondiendo entonces luego se declaró bisexual pero él siempre ha tenido novia y con sus temas de otros locos lo ha tenido como escondido ah eso no me ha chaviría no está vuelto loco está vuelto loco el loco se volvió loco es decir yo creo que fue la explotación también del cabrón chico cuando eras chico con el papá sí quizás fue la película esa que hizo cuando yo me sigo yo sigo sin entender no no yo sigo sin entender porque él hizo un remake de Karate Kid donde nacían Kung Fu algo que yo sigo sin entender eso fue con no no fue con Jet Li con Jack y Chan Jack y Chan pero fíjate que el tipo hace poco el año pasado estuvo en Cartagena de India donde yo viví ya y tengo varios amigos que mandaban fotos videos con el loco el loco un raquítico es decir tú podiste tú podiste un buen reaccionar y fue cuando trató de firmar un video un videoclip con Vicky Jam en Cartagena y lo filmaron y lo filmaron a duras penas el loco estaba mal estaba mal estaba claro no el buen en una dice según él porque él es actor es cantante y es compositor y lo de Cartagena no se han de chucha lo estudió el buen y el buen dice escribí una canción para que yo y mi amigo Nicky Chan rapiemos y el loco empieza la música y el buen no se salía la letra pero si vos la escribiste pues bueno no el loco está perdido oye propongo que volvamos a este escenario nacional y les voy a nombrar un apellido y ustedes van a cachar por qué llegó ahí a ver Chris Wenger yo no estoy hablando de Doctor Seco que lata esa esa tipa la trata la la ¿te acuerdas lo que pasó con Raquel en el programa Vía el Lunes? sí o sea no en Vía el Lunes sino en Vértigo en Vértigo en Vértigo en Vértigo hasta Don Francisco le prestó ropa pero como la raca le porta una raja toda yo no estaba viendo el programa en el cómo llegó en el cómo llegó yo sé que Don Francisco tiene asegurado su fortuna asegura hasta los bisnietos de él su actual fortuna su actual no, la fortuna de hace como 10 años atrás ahora puede ser otra generación más tal vez pero incluye hasta sus bisnietos yo por lo que sabía desde Tracta Malina es que Don Francisco quería potenciar a su hijo para las cámaras y él que fuera el legado de él el problema es que el hijo ni sabía que tenía hijo el hijo habla así ya y no lo podía recomendar para el circo que hay en el público que hay en el público no, no entonces le cagó la voz el hijo mayor y o sea él no tiene un problema habla así nomás ¿cachai? entonces él quedó tras cámara y él trabaja tras cámara esa es su mega y después potenció a la otra longitud porque ya también llegaba la trágica la parada pero no empezó recogiendo los carros y después empezó tramoyando claro y después llegó la Vivi que fue como la alternativa que le quedaba para dejar como un legado y ahí empezó el sábado gigantes con Vivi que al final el récord del programa más transmitido en la historia de Chile yo lo cuestiono un poco porque al final es que acá en Chile al menos el récord que tiene acá en Chile es como medio maquillado porque los sábados de gigantes con Vivi era el programa de gigantes con Vivi y que tenía como una sección de Miami te daban el programa de Miami te daban como 15 minutos y don Francisco decía y vamos con gigantes con Vivi que era una weá grabada aparte no sé eso nunca se vio allá en Miami obvio y aquí te daban gigantes con Vivi que igual tuvo una época exitosa que fue con los solteros y solteras sin compromiso claro bueno un refrito de de sábado gigante bueno yo te voy a comentar algo que a mí me llamó mucho la atención con respecto a ese tema para que volvamos al tema de la vida yo cuando estuve viviendo allá en el Caribe a mí me llamó mucho la atención que la gente decía que ellos veían sábado gigante o sábado se juntaban a ver sábado gigante como aquí en los 80 yo pensé que era en Chile nomás no porque aquí pasó pero en los 80 yo de repente que lo daban allá en Sudamérica o en Caribe habla hispana dije sí pero a mí me dijeron que realmente las familias se encerraban en las casas a ver sábado gigante y me sentía hasta orgulloso y que me gustaba del programa todo no no lo que pasa es que mira yo lo entiendo un poco porque por ejemplo el sábado gigante de los 80 y principios de los 90 en el 3 de nieve yo me siento el día de hoy de repente empiezan a hacer como revisión de esos programas que aparte de que era entretenido probablemente a mí nunca me gustó pero probablemente era entretenido para la mayoría acá en Chile como había mucha pobreza en ese tiempo daban premios para la casa porque tú te llevaste un refrigerador te llevaste un auto que hoy en día son cosas que no por ser menopreciador pero hoy en día en Chile se tiene un acceso fácil casi el 97% la Chile no tiene acceso a bueno y tiene un refrigerador en la casa o un auto no a ese nivel pero si mucha gente puede acceder a un auto y me sorprende que en otros países les interese porque ellos no les toca el premio les entretenía simplemente pasaba eso que se entretenían con lo que pasaba bueno de hecho se recordaba mucho yo también puedo ver las secciones del tipo que se ganó 5 millones de pesos que me acuerdo era un tipo que no sé por qué se ganó 5 millones de pesos en ese tiempo pero yo creo que es que era todo yo cuando pregunté era un todo pero bueno volviendo al tema no vayamos de eso yo recuerdo que esta tipa una vez hizo como una especie de sketch no no era sketch como una ¿lo que hiciste por lo que decían Sago Gigante? sección una sección gracias en extra jóvenes yo creo que fue la primera vez que vi a la Vivi Cruzberger en extra jóvenes en extra jóvenes y la tipa estaba sentada leyendo como una noticia y su carita gordita y tenía un peinado así como para arriba y según el peluquero se la hizo para que no se le viera la cara tan gorda y fue peor a mí no me encantaría porque igual fue peor la tipa se veía la tipa se veía gordita y ahí empezó el bullying con la loca cuando llegó al canal 13 tampoco paró mucho ahí se enfermó de tiroides empezó a tomar sopita de repollo para adelgazar y adelgazar lo que más pudo y del galo que más pudo se veía gordita y que las facciones de esa familia y así y el remate fue cuando fue a vertigo bueno ojo actualmente nosotros tenemos televisores pero en ese tiempo estaban las pantallas de tubo que eran redondas o sea no eran redondas pero eran curvas ¿cachai? y esas y esas pantallas te hacían engordar y eso está comprobado obviamente entre 5 a 10 kilos ¿está? entonces las mujeres para verse con ese cuerpo que tenían anteriormente eran flacas 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 pero terrible flacas bueno así no tenían nada de carne literalmente eran huesos forman piel entonces claro se en ese momento a lo mejor David Kreuzberger tú la veías a lo mejor en ese momento y no estaba tan gorda pero la pantalla no la ayudaba para nada no y de hecho yo recuerdo una vez también que invitaron esta loca empezó a tener puro invitado así como invitado hueones ¿cachai? por ejemplo también invitaron al valero que animara con ella cuando el buen también había salido del reality y el loco el buen era un buen bueno y ahora vamos con ah y le dieron como un espacio al tipo y dieron como tres programas entonces claro el programa aparte que el programa era muy malo tenía estos dos tipos que eran como unos funebreros creo que le decían los no sé qué los supultureros los supultureros los hueones fome bueno no eran terrible entonces claro ahí te das cuenta que la tipa estaba donde estaba por el papá nomás bueno si no ¿qué? al final al final acaba una cruzberger una cruzberger oye y hablando de ya que nos mataste a valero aunque no lo crean yo creo que si un valero tuvo ayuda para llegar a la televisión ¿en serio? a la Carla exacto Carla Valero corríjeme si me equivoco ya pero antes de Álvaro Valero yo no había escuchado ni visto a la Carla Valero está para la caga ahora está para la caga no sé no la he visto pero yo la conocí en persona cuando yo hice la práctica en TVN estaba en un programa que se llama Circo de Estrellas y estaba ahí por lo participante ¿no? ¿no? ¿era flaca como palo? sí era flaca como palo ¿no tenía carne? se defendía por el culito pero no no tampoco era la gran cosa ya ¿era buena onda? al menos por la tele se veía buena onda sí sí buena onda pero tampoco no es normal ¿pero de qué le ayuda a ella? es que yo no sé porque me imagino que de Valero su hermano ah porque primero estaba Valero y después llegó ahí a la tele sí pero ¿sabes qué? o sea eso digo yo no sé a lo mejor pues yo estoy equivocado cuidado con eso porque cuando la Carla Valero entró al al Kike Morandé que ahí se conoció que era como una locaria o la sí la loquero no se sabía que era hermana del Valero se llamaba Carla Valero o no esperaba no se sabía que era hermana una vez que le dice oíjale vos una pregunta ¿usted tiene algo que ver con Álvaro Valero? Álvaro Valero me dijo sí es mi hermano y ahí no enteramos de ella porque la loca era claro no sé si realmente hubiese sido con la ayuda yo hubiese sido sabía no como sea no llegan y contratan a cualquiera tampoco pero eso yo lo ponía en la duda yo lo puse ahí como en la duda por el Valero o sea yo no estaba así por cierto seguro y no lo sé tampoco no sé si alguien más te acordáis que hay escalita pero a veces no me acuerdo bueno de hecho Carla Valero y Álvaro Valero tuvieron un tema mediático con una fotografía que hicieron no sé si supiste ah sí que estaba la Carla Valero no se mide en nuda sino que arriba estaba destapado lo que pasa es que hicieron una sesión fotográfica como modelos ya para porque él era para afuera el asunto es que Carla Valero salía desnuda de su torso sí se me acuerdo y Valero salía tapando las pechugas con sus manos entonces como eran hermanos salió como todo el cuestionamiento pero ellos decían oye pero esto va para afuera para afuera no saben que somos hermanos hay un todo un tema de hecho bueno de hecho disculpa Valero acabo de acordar Valero en la final de el protagonista de la fama estuvo con llegó a la final con un tipo que era hermano de un arquero de fútbol Garcés Oscar Garcés Oscar Garcés el otro el arquero de católica y el otro era el que trabajaba en rojo eran tres hermanos y los tres culos siempre salían segundos entonces ¿cuál es el culo que salía en rojo? claro pero ¿cuál? el Garcés Oscar Oscar Claudio ah no tengo el celular acá pone Garcés rojo Garcés rojo no eran tres hermanos y los tres buenos segundones ¿cachai? y en ese tiempo el arquero estrella de la católica era Garcés Pablo Garcés claro ese era el arquero Pablo Oscar Garcés era el del reality no me acuerdo como se llama acá lo tengo y el otro Oscar Garcés yo no tenía ni idea que había un Garcés que era rojo no y el buen es rojo y el buen es el segundo rojo ahora me acordé de otro actor Julio Jung claro tenía un hijo ¿Julio Jung? ¿Julio Jung? ¿es un actor? sí ¿y no es el mismo del Jung que ve las cartas que hace? no 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 estos son actores ya ya estos son actores están Julio Jung y el hijo que también no me equivoco se llama Julio Jung y el Pezutich Mauricio Pesutich que el actor ahora el que el de la de la novela que vieron en el el que atropelló el que atropelló mató al sí o también el Pezutich también bueno me acuerdo como se llama Mauricio Pesutich Bastián Bodenhofer tiene un hijo que es actor también porque salió en la tele de un tiempo pero es que la Carolina Reyes con la Maite Rodríguez también oye yo tengo una buena yo tengo una buena de esa mira no es 100% confiable la la fuente pero tengo entendido que la Alexis Sánchez le pegó a la Maite Rodríguez creo que el loco la maltrataba por eso que la loca terminó con el huevo ah te está tirando una fuerte no y te voy a contar algo más esto yo lo vi yo lo vi o sea la otra no es 100% confiable claro que le pegó el rumor que le pegó que le trataba mal le trataba mal y yo te voy a explicar por qué nosotros somos chilenos y entendemos los gestos si cachai por ejemplo tú de repente veías una plantación en Colombia o en Venezuela o de una forma con los brazos vas a decir ah ese loco está enojado no ese loco no está enojado porque tú porque son gestos de ellos gestos de tu tierra de tu cultura yo una vez estaba viendo un partido del Manchester United en ESPN y los buenos dijeron no Alex está en la galería porque no puede jugar recién había llegado el Manchester ahí está y al loco justo lo enfocan y estaba con la maita y el bueno estaba tirado con un brazo para el lado así y el bueno mascando chicle cachai y la loca estaba sentada y estuvieron hartos enfocados y la tipa se para y el loco le dice así como echando con la boca echando la boca obviamente no estoy sabiendo lo que le está diciendo pero si por el jefe le está echando y la mina se para con los brazos cruzados y empieza como a ir y el loco la mira así como con caracho de esos buenos flantes y le dice algo cachai y saca la imagen y ahí nosotros nos dimos cuenta esta bomba trata la mina al menos verbalmente al menos verbalmente de ese partido pasa una semana y termina el olor loco y la loca no la loca termina con el guay hoy está teniendo la media provincia y sabéis que por eso te digo no yo tengo un amigo que él viaja mucho por su empresa y dijo que él vio al loco tironeando la mina en un partido sí en un partido allá en en Manchester el loco tuvo que ir allá y obviamente se dio el lujito de ir a ver a Alexis Sánchez y el loco no que no jugaba todavía porque fue a varios partidos el loco no jugaba y como que la tironea del brazo ¿cachai? pero te digo de pegar no no sé pero otro otro buen ejemplo otro tiempo demostrando el loco le pegaba pero no creo la verdad no sé porque hoy en día se dio el tiro ¿cachai? o no sé si la mina el guay tenía muchas locas para aguantarle que le pegara pero hay que decir que a estos futbolistas puta los tienen en un altar y siempre le perdonan todo chino río si de hecho la selección ¿cuál fue la selección? no la del 98 la anterior con Ivo Basay Zamorano no la anterior era Zamorano y Sala Ivo Basay el Pato Toledo Fabián Estay Margas ya si no me equivoco esa y la anterior también esa yo me acuerdo primer día de clase en la universidad ¿cachai? mi profesor era de radio parece de haber sido la que salió segundo para la Comunidad América del 80 y Conte Paraguay puede ser esa ¿cachai? de el 78 que había él nos contaba una historia de que él era no me acuerdo si editor pero trabajaba en el Mercurio ¿cachai? y él nos dice puta estos hueones como agarra futbolista nena idolatrados y todo eso y vos periodistas con la terrible investigación de estos hueones dentro de de la investigación salía el listado de cuál de esos futbolistas eran homosexuales llegó el editor dijo ah está muy bonito lo voy a archivar y lo rugió y lo rompió mira nunca se les agüera la luz bueno para que vamos a hablar de Fabián está ahí vamos a hablar no ahora no vamos a guardar eso no pero te digo del Alexis Sánchez yo claro lo que tú dices idolatrar a estos hueones porque el Chino Río sí el Chino Río él fue acusado de violación ¿sabes lo que más me llevó la atención de todo ese tema? que yo estaba viendo cuando la prensa se enteró de que al Chino Río lo había demandado por violación por intentar violarse una niña en un pub creo que el loco la tipa salió media tambaleándose y el loco intentó pescarse le quería poner los pantalones fue súper heavy y fueron a entrevistar al papá de la niña ¿ya? dieron como cresta no tengo idea y fueron a entrevistar y ¿sabes lo que responde el papá? dice dejen tranquilo a ese pobre muchacho que ya sufrió bastante el papá de la mina pues bueno pero cojo entonces el papá del Chino Río fue a hablar con el loco y le dijo oye ¿cómo salió esto a la luz? si nosotros habíamos llegado a un acuerdo entonces se le prohibió a los canales de televisión a los diarios a todos no hablar más de eso porque era y si no le venía una demanda y cualquier lugar le iban a sacar y de esas veces habló más de eso ¿no fue demandar o no? no sé no creo somos 5 de raíz de hecho de hecho hablando de prohibición es como la prohibición que tiene Carcuro en YouTube ah ya Carcuro o sea prohibición de Carcuro en YouTube o que alguien ha bajado las cuestiones de Carcuro no Carcuro mandó a bajar todo de YouTube lo relacionado con sus relatos deportivos en YouTube no hay ningún partido donde él pero entero transmita claro sí búscalo de Francia no hay ninguno sí pero lo que pasa es que ahí enteros claro enteros no van a salir no sé hay partidos enteros sí pero eso lo pueden bajar en cualquier momento la FIFA tiene derecho sobre eso entonces en el idioma que estén la FIFA los va a bajar en el idioma que estén sí ya sí sí está bien pero pero los partidos donde sale Carcuro no está de hecho salió en la tele él dijo que él le mandó eso tiene que ver con lo que le pasó con el hijo porque es Jeta también no no si yo sé que es Jeta si yo sé que es Jeta lo que pasa es que tiene que ver con lo que le pasó con el hijo bueno yo tengo yo conozco muy bien esa historia porque cuando él murió el hijo desafortunadamente de Pedro Carcuro él estaba dando las noticias después de varios días ausentes empezó nuevamente a TVN pero él pidió un permiso especial dijo puedo leer las noticias hoy día deportivas y él empezó a leer se le notaba muy demacrado muy mal el tipo hablaba la noticia pero se le notaba mal y uno por morbo lo ve ya entonces el tipo no dice termina de la noticia bueno me quiero tomar un minuto tal vez menos y el tipo siempre recuerda las palabras que dijo él decía que le daba las gracias a toda la gente por el apoyo y que no sabían lo gratificante que había sido en estos tristes momentos de que la gente lo apoyara tanto y el tipo todo eso diciendo bueno fue un poco más largo pero con una voz quebrada total y gracias a ese tipo nada más y ahí a Mario Gómez Pablo le dice Pedro tu dolor es el nuestro muchas gracias y después la noticia ese video si es que lo habré visto tres veces en youtube de ahí nunca más lo vi también lo también lo sabés que tenía que ver tenía que ver con el hijo yo te he contado porque en youtube no hay ningún pero ningún ningún video a lo más traía pillar con suerte un extracto de uno pero yo al menos de lo que yo no encontré nada yo cuando lo busqué hace tiempo y tiene que ver con que le escribían muchos comentarios negativos claro y él le hacía mal entonces él pidió bajarlos ahora para mí un dieta te lo digo desde ella un dieta que de hecho te cuento de hecho yo no sé cómo porque ese es el tema del programa cómo llegó ahí yo no sé cómo llegó ahí en el sentido que oye el carcuro es experto en fútbol ya es grima fórmula 1 tenis todos los deportes se mueven todos los deportes qué onda qué le pasa de hecho una vez salió en la tele no sé si se acuerdan que antes transmitían la fórmula 1 chico ya pues estaban empezando a transmitir oye Eliseo Eliseo va primero va primero va a llegar primero va a llegar primero a la meta pasó la meta y era la vuelta crua ¿cachai? entonces entonces no sé cómo llegó tan arriba yo entiendo que tiene su espacio ganado de forma histórica pero no para mí es tipo un Jetta de hecho era cosa escuchar algunos relatos de Chile antiguos si pueden encuentranlo donde te dice y aquí va Chile con la carga ojalá sea gol ay no nos quitaron la pelota y aquí se viene la contra colombiana ay no viene a Esprilla por la derecha por favor corran ay no creo que va a ser gol gol ¿sabís qué? yo creo que uno de los buenos bueno de eso no dice gol uno de los buenos que a mí más me molestó una vez viendo un partido que nos salió un poco el tema en realidad de fútbol fue el Solabarrieta y yo una vez estaba viendo un partido claro cuando empezaron a vender los partidos a las cadenas privadas me tengo que ir al Palermo de la Reja y ahí me puse a ver un partido y era Chile-Uruguay y el buen del Solabarrieta estaba transmitiendo si hijo puta perdón dicen una y Chile le hacen el gol a Chile gol de Uruguay gol y el hueón empieza a gritar como que fuera la barra charrúa presente que hueón en una hueón todos los picamos y de ahí hizo la barrieta puras chuchas por teléfono mensaje bueno de hecho te complemento para el Mundial de Alemania 2006 Maradona era director técnico y yo estoy yo esto no lo sé pero yo estoy convencido que los hueones entre car... porque se los peleaban en Argentina entre Solabarrieta y Carcuro yo estoy seguro que de la mitad para arriba estaban de corbata y camisa de la mitad para abajo yo creo que estaban desnudos y toqueteándose porque yo recuerdo frases como ah como juega Argentina hoy pero mira Maradona en el borde de la cancha Maradona es un partido aparte acuérdate que Carcuro es italiano argentino uruguayo y después chileno es la vida del fútbol de Pedro García y Solabarrieta es español que él siempre su Atlético de Bilbao son buenos no son chilenos siempre tiran para el otro lado bueno de hecho no me extraña porque Carcuro para el Mundial del 98 cuando nos tocó cuando estaba con Chile en una entrevista le preguntaron que prefería y ahí no lo dijo explícito pero sugirió que prefería Italia no soy un traidor de todas formas o sea no traidor pero mantén la objetividad así no te estamos pidiendo que hinches por Chile aunque deberías si estáis transmitiendo para Chile ¿cachai? así que eso no sé se le ocurre alguno más que cómo llegó ahí hay muchos más yo tengo un conflicto con uno o con una ¿con quién? porque me cae muy bien de hecho Carreti en su casa y todo eso ¿ya? es con Diana o loco ¿ya? puta es que ella llegó pero hoy ya se lo ganó no pero es algo una serio talento tú crees que se lo talento yo creo que se ganó el lugar que tiene sí también creo que eso no ganó es que ¿tú crees que no tiene talento? yo creo que tiene carisma televisión yo creo que la loca es lo que dice es decir él tiene conflictos la loca es tela carreteando es tela puede ser buena tela pero bueno no tiene glamour no tiene nada no no tipo actualmente fuera de foco ¿será porque el medio en el que le tocó competir no era muy fuerte? estamos hablando que ya es de la década del 2000 ahí fue su fuerte ¿2009? ¿cuándo crezó? o 2005 o 2003 así que ya no había muchas animadoras ¿será por eso? porque ella llegó a vértigo no llegó a programas así malos ¿cachai? no pero su ascenso hay que admitirlo fue meteórico muy bueno sí sí si eso sí o sea hablamos de Mariano hizo el Godoy al comienzo que tenía con puros programas charcha pero Diana Voloco entró alfombra roja creo que entró entró alfombra roja y leía todo y a vértigo ¿cachai? entonces también fue súper meteórico su pero claro para mí es un poco conflictivo porque puta la conozco me invitó a su casa acá andiamos juntos bueno en realidad ella no me invitó me invitó Cristian Sánchez pero ella la conoce bueno yo tengo algunos que mencionarles rápido el el Gonzalo Valenzuela que yo no sé dónde estudió actuación pero se hizo conocido por el Manguera pero llegó a Argentina vamos a exportar en todos lados yo digo no es para tanto talento tengo entendido que una Argentina dijo que no era tan manguera no pero tú ¿cachai? porque le dices manguera por la una una obra de teatro donde se ha denotado al final claro pero una amiga Argentina dijo no no es tan manguera no sé digo yo puede ser puede ser ¿cachai? no pero el ascenso que tuvo porque la calidad la calidad actoral que tiene no está pero imagínate a ver si podemos hablar de ese tema ¿cómo me podés decir tú que Pancho Melo es un galán de teleseries? Pancho Melo un hueón terrible feo ¿cómo decís tú que Rodolfi es un galán de teleseries? dime sinceramente ¿qué de galán tienen esos hueones? si me decís puta soy 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 ya el loco tal vez puede ser pero Pancho Melo con un buen hueso alto de un metro noventa flaco tirado para adentro ¿qué de galán tiene ese hueón? que diga también de hecho hubo una una camada de actores que para mi gusto no son tan talentosos como la Ignacia Alamán por ejemplo Ignacia Alamán ¡ah! otra parecía llegó de la nada yo no sé ella también es pariente de un político de la Alamán oye y Cristiano de la Fuente Cristiano de la Fuente ¡ah! mi hijo y yo venga conmigo ¿cómo llegó ahí? puta yo creo que fue en la Facha pero ¿sabes qué? yo tengo bueno ¿tú recuerdas una vez cuando a este tipo lo trataron de pelearse con el Ítalo Pasa al Acua? sí no no tampoco ya el Ítalo Pasa al Acua siempre este Juan hizo una película que se llama Andra Viva sí con su la película malísima ¿la han visto? sí es una peor película de Hollywood pero actó con Sinopar ¿no? actó con Mistal no pero no tiene mucho que ver eso porque sale poco la hueva es que y era es un saludo más y era pero es mejor eso que la aparición que tuvo la señora en la bobia en la bobia de prostituta hay que buscarla para encontrarla resulta que en ese tiempo el el Pasa al Acua criticó la película pero la película era mala entonces le hace una crítica y y el loco se enteró y dijo no yo quiero hablar con Pasa al Acua y como este el Rafa Araneda esto fue a través de cámara claro no no el Rafa Araneda al aire generalmente el Rafa Araneda vomita mojón y caga un flato y llegó a estos hueones a enfrentarse al es que ese es un pelmazo de mierda también como llegó a Santa Cruz los llegó a enfrentarse y los puso en vivo en un programa que él tenía un día domingo ya entonces empezaron y y el Cristian de la Fuente se sienta así todo abacanado y el pasa al Acua pasa al Acua sentadito manos cruzaditas con el rastito y le empieza a decir no que no hay en corte no hay que tú y entonces el Cristian de la Fuente se llena del ojo y dice ah pero yo por ejemplo actúe con Richard Restrat y conozca al lector de crítico de cine de Edward Rost bueno es que conocía a él nomás y en una cuando el tipo se ve atacado búsquelo en YouTube se ve atacado lo empieza como le empieza a tirar como mala onda homofóbica así porque el 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 bueno cada uno es rey en su tierra y y él le dice reina será lo mejor pero no reí y entonces él le dice espérate no seas sin respeto que yo no te faltaba el respeto a ti no te ponga algo así ¿cachai? bueno después de eso empiezan a hacer un seguimiento a Cristian de la Fuente y efectivamente el bueno nunca más actúa en una película y después actúa en una película de unos vampiros y la película es terriblemente mala también puta yo la vi yo soy más fanático del cine de vampiros me agradó yo soy de película de vampiros me agradó yo soy de película de vampiros y la película es mala Germán ahí actúa con Bon Jovi ¿no? no, no es Bon Jovi es un buen que se parece a Bon Jovi no, sí parece es Bon Jovi ¿cierto? bueno, la cosa es que él ha sido de cura en esa película claro entonces no sé qué le pasó al tipo que ahí la carrera de Hollywood lo echaron para casa luego, ¿sabes qué? y el buen se va a hacer tele-series mexicanas y hoy en día el buen lo que tiene son tele-series mexicanas ¿cachai? pero Cristian de la Fuente cuando llegó actuó en una en una telenovela de Canal 13 y el loco sin polerita así con los mismos músculos ¿qué tele-serie Eva? era bueno la versión de de Galuga claro y y el loco no y se crea rico y no sé qué y la wea pero el buen era y de hecho una Galuga espérate él tiene ocho nosotros tenemos cuatro espérate e hizo pareja con la Claudia Conserva ¿ya? en la novela y cuál de los dos más mal actores era malísima la actuación de los locos oye hablando de la actuación de Claudia Conserva hubo un tiempo que no sé qué pasó en la tele que todos estos animadores potenciales lo hicieron actores porque también Camilo Agua fue sí con Rojo y Miel sí también actuó y Amame Rojo y Miel y ah sí no salió en Corazones Corazones Rompe Corazones sí salió como dos o tres tres Rompe Corazones del 13 no era del TVN y era súper y la actuación de él fue súper fue súper chica su actuación fue nada claro y Ignacia Lamán Gonzalo Valenzuela como habíamos hablado no hay una lista pero brutal yo creo que ahí en los actores hay un séquito y dicen ya sabes que tú 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 a la tele el resto para la casa bueno de hecho yo tengo un amigo que se llama bueno en mi hija también de confirmación se llama Rafael Zamorano junto con su hermana Marlene Zamorano y ellos son rubios de Ojo Azul rubiecito así rubiecito blanquito de Ojo Azul y ellos que tienen que ver mucho con lo que tú dijiste ellos una vez fueron a Canal 13 a ver a la hermana chica porque también era rubiecito de Ojo Azul pero ellos son de una familia totalmente de clase media baja ¿ya? y me dice de hecho nada que ver con los Zamoranos del Iván Zamorano no puro buen flight también pero tú también pero en rubia ¿tú eres la cueva? bueno no sé si la cueva es la mala hoy en día debe ser rubia o Ojo Azul y me dice Rafael que está atrás de un programa de Canal 13 no recuerdo cuál era y me dijo que nadie le dijo nada nadie le dijo que diga a todo esto me dijo entré como yo con mi hermana entró ella entró mi otra hermana y yo empecé a entrar solo la portería entré al canal me metí al estudio y me paré de atrás a ver cómo grababa el programa no me acuerdo qué programa te lo juro y nadie le preguntó nada nadie le dijo solamente porque era rubio de Ojo Azul solamente me dijo ¿sabes qué? primera vez que me doy cuenta de que mi apariencia me beneficia me beneficia y ahí empezó se cuenta que su apariencia le iban a beneficiar en muchas cosas bueno está guato pero rubio Ojo Azul y luego tú lo miraron pasa como cuico cuico pero ultra cuico alemán y no hay una familia de acá de la Florida como te digo el trato social medio bajo como somos nosotros nosotros somos medio bajo digamos que somos medio mentira somos medio bajo yo soy medio gordo también yo soy medio cachetón pero bueno yo soy medio gordo entonces era lo que decís tú de repente esto bueno no es por casting es que era el guay más bonito que se veía y los demás negros puros vanse para la casa porque me dijo una vez también porque él entró a un lado y un tipo le dijo y usted para dónde va y le dieron que a mí claro el guay no era pero el guay era más flaquito era más chico no tenía facciones de cuicos y que el guay lo para entonces yo creo que eso es lo que pasa hoy en día con el tema de la y si no ah que yo soy hijo de yo soy familiar de y esto de así entro yo conocí a la a esta chica Zabat cuando era una colegiana y la buena ¿cómo se llama la de Claudia Zabat creo que Claudia Zabat el tío la política la política Claudia Zabat es la hija si Claudia creo que Claudia Zabat si no me equivoco la diputada Claudia Zabat bueno puede ser pero la hija de Pedro Zabat que es diputa de hoy en día según ella yo la conocí en ¿cómo se llama? en el colegial con jumper ya y es raro que en la esconde vea una buena con jumper y la buena no le han ta de raja Marcela Zabat Marcela Zabat una caura culiapés saca toda la veis de repente y la veis defendiendo le decís puta le creo no le creo a esta mujer ¿cómo llegó la loca a ser diputada por el papito? por el papito el alcalde de Junión fue todo lo que lo que representa a los Zabat hoy en día en Chayarria la voz web también se nos metemos ahí no no es más asqueroso anda bailar juega Julio no horrible bueno yo creo que nos hemos extendido bastante y creo que bueno ustedes ya saben ya usted caleta en televisión dando vueltas que son parientes de muchas gracias a todos yo creo que estamos llegando o sea no creo que estamos llegando ya llegamos al final del programa por eso agradecí y lo vuelvo a agradecer muchas gracias los que llegaron hasta acá y nos escucharon ya saben denle un like si les gustó un dislike si no les gustó los comentarios buenos humanos ahí los vamos a estar leyendo todos y obviamente suscribanse y compartan es gratis y nos beneficiamos todos con eso así es y de hecho si pueden agregar en los comentarios algún famosillo que se nos haya quedado en el tintero es que si decía eso vamos a hacer una lista así como de 80 mil pero igual que la hagan nos beneficia a todos que nos beneficia a todos muchas gracias de nuevo a Gabor Rack que estuvo aquí presente con nosotros con la invitación y eso sería lo que estamos encontrando entonces en otro capítulo en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!